Festival de la Luz, Festival de la Luz, Festival de la Luz Unidos en el Festival, seremos energía viva Se iluminan las sonrisas, se enciende la espelda Me parece que es un bien familiar porque todos compartimos y es algo bellísimo, me encanta En realidad ha sido muy, hay mucha iluminación y lo único que nos está molestando es el agua Pero por el resto todo es muy bonito Las carrozas han estado muy bonitas Ahorita es reunión familiar, digamos disfrutar y que ellos disfruten la lucha de los carros